Queremos también la liga nacional superior de vole, tanto la masculina, hay que extender el plazo de duración porque no puede ser que la máxima liga te dure un mes y medio a todo. Es un campeonato que debe durar por lo menos tres o cuatro meses y jugarse en todo el país. Y lo que creemos es que debemos extender el número de cupos de jugadores extranjeros en cancha de dos a tres. ¿Y por qué es esto? Porque tú al tener mayor, normalmente cuando tú contratas un jugador extranjero es para que marque la diferencia y al contratar jugadores extranjeros que van a tener un nivel un poco por encima del promedio de tu nivel nacional, vas a hacer que nuestros jugadores nacionales mejoren su rendimiento. Mejoren su rendimiento, traten de competir de igual a igual con esto y esto va a traer un beneficio de hacer un campeonato mucho más interesante para los medios de comunicación, para la afición, para los deportistas que se sientan más identificados, los nuevos deportistas, para la empresa privada. Es una forma de trabajar, digamos, con aliados estratégicos y no como una isla independiente. ¡Gracias! Suscríbete a nuestro canal, somos el Poli.pe ¡Gracias!